Estamos de vuelta en las noticias de las 17 horas, se registró un incendio en un depósito de vehículos ubicados sobre la carretera Las Choapas-Villacuichapa, esto es en el municipio de Las Choapas, en el estado de Veracruz. Las llamas consumieron aproximadamente 15 vehículos, elementos de protección civil, policía municipal y trabajadores del lugar combatieron el fuego a cubetadas, después llegó una pipa para apoyarlos, se desconocen las causas que provocaron este siniestro, por fortuna no hubo personas lesionadas. Gracias.